La popularidad de Pedro Pablo Kuczynski continúa cayendo y esta vez Datum Internacional le otorgó al jefe de Estado 45 puntos porcentuales, 8 puntos menos de lo que obtuvo en diciembre y 20 de la cifra alcanzada en septiembre. Hasta el momento no se ve que haya un punto de quiebre y dependerá de ello para ver si se puede revertir. Y por el momento pareciera bastante difícil que esto suceda porque no solamente la población siente que no ve resultados, sino siente que estamos frente a un gobierno débil. Pero así como la popularidad del presidente de la República cae, lo mismo sucede con su gabinete ministerial, siendo la única excepción en baja aprobación del premier Fernando Zavala, quien se mantiene desde el mes anterior con 38 puntos de aprobación. El ministro Zavala es el principal vocero del gobierno y es quien está liderando toda la parte de cambios, de decretos legislativos, entonces eso hace que tenga cierto nivel de mayor cercanía con la población. La popularidad de Luz Salgado también se ha visto menguada en este sondeo. Y es que las acusaciones que recayeron sobre el Palacio Legislativo le otorgan a la titular de la mesa directiva un 44% de desaprobación. En otro campo, la opinión ciudadana considera que las relaciones entre el oficialismo y el fujimorismo deben mejorar. La población ve con buenos ojos el diálogo con fuerza popular, la reunión que ha habido en diciembre. Sin embargo, aunque es bien vista, la población sigue sintiendo que la relación entre el gobierno y el fujimorismo es una relación de enfrentamiento. Los líderes políticos, pero sobre todo los exjefes de Estado, también han visto alterada su imagen por las últimas informaciones referentes al caso Lavallato, Alan García, Alejandro Toledo, Ollantumala y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para la población tienen vinculación directa con este mega caso de corrupción. La población quiere democracia, pero también quiere firmeza en esa democracia, quiere un poco de mano dura. La población quiere resultados concretos, quiere que se identifiquen las personas que han participado en los actos de corrupción y que de alguna manera sea justicia. El estudio realizado por Datum Internacional a pedido de Pulso Perú y Perú 21 fue efectuado a personas de entre 18 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos del Perú, entre el 6 al 10 de enero de este año.